La arcilla verde destaca por su contenido en minerales, silicio, hierro, sodio, potasio, magnesio. Y tiene excelentes propiedades para la piel, purificantes y antibacterianas, da elasticidad a la piel, produce sensación de frescor. Puedes comprarla en herbolarios o grandes supermercados en la sección de dietética. La mascarilla se puede hacer mezclando la arcilla verde con agua pero para potenciar sus propiedades vamos a usar una infusión como tomillo, limpia y purifica la piel, menta poleo, da tersura y elasticidad, mazanilla, descongestiona y calma la piel. En este caso usamos menta poleo y manzanilla. Ingredientes para la mascarilla de arcilla verde Arcilla verde Infusión de manzanilla Poleo Menta Cuenco Brocha de maquillaje Elaboración de la mascarilla de arcilla verde La arcilla verde pierde sus propiedades al mezclarse con plástico o metal, por eso evitaremos estos materiales y usaremos un cuenco de madera, porcelana, barro, cristal. En este cuenco añade una cucharada sopera de arcilla verde, y una cucharada de infusión tibia de poleo y manzanilla, para obtener la textura de la mascarilla mezcla con una brocha de maquillaje o incluso con las manos, pero no usar nunca ni plástico ni metal. Aplicar la mascarilla de arcilla verde Aplica la mascarilla con la brocha sobre el rostro evitando zona del contorno de ojos, y labios ya que la piel es muy delicada. Si tienes la piel muy sensible, existen otras arcillas como la blanca que tienen las mismas propiedades pero son más suaves. Haz una prueba en la mano antes de aplicar la mascarilla en el rostro para ver cómo reacciona tu piel. Deja secar la mascarilla entre de 15 a 20 minutos. A medida que se seca se va a ir aclarando de color, después de ese tiempo, retira la mascarilla con una esponja humedecida en agua. Aclara la cara con un poco, de agua tibia y aplica crema hidratante, ya que la arcilla verde va a quitar el exceso de brasa.